La rebelión de Absalón. Absalón había vuelto y tenía dominio sobre muchas cosas en el reino de su padre, pero todo aquello no parecía ser suficiente para él, pues era muy ambicioso. Quería el trono de David y a cada hombre que venía con una queja al rey, Absalón lo llamaba parte y le aconsejaba. Buscaba ganarse la simpatía de todos los súbditos de David. Quería el apoyo del pueblo a cambio de pequeños favores. Así lo hizo durante muchos años. Un día Absalón le dijo a David, déjame ir a Hebrón. Hice un voto a Dios. David le permitió que se fuera en paz. Se fue con unos 200 hombres. Lo tenía todo planeado. Envió hombres por todas las tierras de Israel y les dijo, cuando oigan el sonido de las trompetas, dirán todos, Absalón reina en Hebrón. Poco tiempo después, David recibió un mensajero que le informó, Señor, mi rey, el corazón de todos en Israel sigue a Absalón. Quiere su trono. Viene a su reino para conquistarlo. David dio órdenes expresas para que todos salieran de Jerusalén. Él y sus hombres huyeron apresuradamente. El deseo incontrolable de poder hace que la gente se quede ciega. Amén.